Hola chicas, bienvenidas a un video tutorial de uñas aquí con su amigo Diboneos en esta ocasión les traigo unas uñas en estos tonos que estamos viendo aquí a continuación en la pantalla es el verde jade y el otro es un verde azul o si algo así un verde azul de Fantasy Neos, aquí se los muestro muy bien cuáles son los números y cuáles son los acrílicos y de la marca que son para todas aquellas personas que siempre me lo preguntan o que quieren saber que es lo que estoy utilizando, de pincel o el pincel que voy a estar utilizando es un número 8 el que siempre les muestro y pues bueno estas son unas uñas extra largas no le corté nada al tip, estas uñas me las pidieron en el video pasado una de las chicas me pidieron un video con estos tonos que estuvieran demasiado largas y que fueran con punta cuadrada, entonces aquí se los quise traerla para complacerla complacer a todas ustedes en sus peticiones, así poco a poco voy subiendo cada petición que voy viendo en los comentarios, voy checando y voy haciendo los videos y pues bueno como pueden ver estoy aplicando el verde jade aquí desde área de cutícula hacia área de punta en el dedo meñique y este lo estamos presionando muy bien si ustedes pudieron fijar estuve quitando residuo de acrílico que me estuve pasando área de piel eso es porque si no lo llego a quitar se van a desprender estas uñas muy rápido chicas recuerden que estas uñas que yo estoy aplicando aquí en el video son de práctica solamente terminando el video yo me las retiro y pues a veces las guardo, a veces las tiro y así y bueno aquí como pueden ver estamos aplicando otra perlita más en el área de cutícula esto es para dejar muy uniforme el color que no se quede transparente en algunas partes que quede lo más uniforme y lo más delgado recuerden que yo siempre les aconsejo que las bases que ustedes vayan a estar haciendo si son de acrílicos de color que las hagan delgadas para el momento de encapsular darle el grosor adecuado y no estar dejando las uñas muy 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 gruesas y estar batallando al momento de estar limando bueno aquí en el dedo del anillo o en el dedo anular estamos aplicando el color verde azul verde perdón si es el azul verde lo estamos aplicando de igual manera de área de cutícula hacia área de punta aquí le estamos aplicando otro perla en el área de peralte pero vean las perlas yo las pongo un poco más húmedas en este tipo de uñas para que la humedad me ayude a que el acrílico corra lo mejor posible y que se vaya poniendo uniforme en toda la uña recuerden muy bien chicas dejar las bases de las uñas delgadas cuando apliquemos colores que sean delgadas para el grosor se lo podemos dar con el acrílico cristalino y así no vamos a estar batallando para nada al momento de estar limando y verán que su tiempo de ¿cómo les puedo decir? su tiempo ya de de hacer las uñas o de aplicación va a ser mucho más fácil y más rápida y bueno aquí de punta hacia media uña puse el verde jade y aquí en el área de cutícula volví a poner otra perlita aquí vamos a estar poniendo lo que es el famoso vidrio roto o vidrio quebrado vamos a estar poniendo estos papelitos esos papelitos los pueden encontrar en cualquier mercería o en cualquier tienda de uñas es un papelito pues no es difícil de encontrar y bueno lo vamos a estar poniendo en diferentes partes aquí en estas uñas como pueden ver pues también los corté largos más o menos a largo de la uña para que así diera el efecto muy bonito la verdad a mí me gustó bastante este video esperando que a todas ustedes también les guste bastante el video y a ti amiguita en especial que me lo pediste pues que te lleguen a gustar y si les gustan recrear chicas recreenlas recuerden que estos videos que yo les subo aquí en mi canal son para que ustedes agarren ideas para que ustedes los hagan si los quieren recrear si los quieren hacer pueden hacerlos no necesitan permiso mío ni de nadie porque estos videos yo por eso se los subo para regalárselos para que ustedes los puedan recrear y los puedan llevar a la práctica y así puedan tener un poquito más de diseños que le pueden mostrar a las clientas o a ustedes mismas si les gustan recuerden que también en el largo la punta ustedes la pueden cambiar estos diseños que yo les muestro aquí en mi canal ustedes saben que son de salón son diseños que son muy vendibles solamente pues en lo largo ustedes lo pueden cambiar y bueno aquí en el dedo índice estamos aplicando de nueva cuenta el color verde jade y aquí estamos quitando lo que es el residuo que me llegué a pasar aquí más adelante te lo vamos a estar quitando aquí estoy aplicando lo que es el color azul verde así como si fuera un marmoleado pero no tanto en el marmoleado porque ya después me arrepentí y también le apliqué lo que son los pedacitos del efecto vidrio roto así que por eso no se los mostré mucho y bueno aquí ya vamos a encapsular como pueden ver le puse los pedacitos de papel de vidrio roto aquí en el dedo índice y para encapsular estas uñas tan largas yo la encapsulé de tres perlas puse una en área de tres o cuatro perlas no me acuerdo muy bien pero la primer perla como pueden ver la puse en el área de peralte esto es para dejar más uniforme lo que es este tipo de en esta parte de la uña perdón porque aquí es donde unas uñas largas deben de llevar un poquito más de grosor recuerden que también cuando vamos a encapsular alguna decoración tenemos que encapsular lo suficientemente bien que esa decoración nos quede bien cubierta con el acrílico cristalino porque si no al momento de estar limando no la vamos a llevar yo ya me ha pasado y ya se los he dejado en los videos el errorcito cuando uno no encapsula bien y bueno aquí ya solamente puse la última perla creo que ya fue la última así como pueden ver y terminé de encapsular la verdad estas uñas están súper súper largas chicas hasta se me hacía raro traerlas o sea pues sí traerlas en los dedos como que dije ay no están muy largotas pero pues mi amiga yo creo así las usa y así les gustaron y pues yo con mucho gusto se las traje a compartir en esta ocasión aquí pues estamos limando aquí permitan perdónenme un poquito el desenfoque pero como les digo estaban muy largas de repente se me iba la onda y se me iba nomás ponía media uña o así pero pues bueno ya una vez que empezamos a limar limamos faldones dimos lineamiento a los laterales aquí estamos ya por último quitando rayaduras de la lima 100-100 y después vamos a dar una ligera pulida para que la decoración que encapsulamos quede lo más o sea que se vea bonita que resalte por eso es muy importante chicas este pulir nuestras uñas muy bien quitar filos por debajo de las uñas para no dejarlas filosas y que las clientas ustedes mismas se andan rasguñando y bueno ya una vez que ya limpiamos fui me lavé las manos y aquí vamos a empezar a decorar en la decoración solamente les mostré lo que es esta uña la decoración estuvimos poniendo un cristal bueno son Swarovski son Swarovski número 20 en el centro de la uña como pueden ver y hacia punta vamos a llevarnos las de 2 en 2 con cristales del número 8 este hacia punta nos vamos a ir poco a poco de 2 en 2 en una hilerita como pueden ver puse ahí se me fue un cristalito un poquito más grande y un 10 no se me fue si un 10 y los demás son 8 pero no o sea no se ve muy muy diferente porque pues casi 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 es el mismo tamaño de Swarovski después me fui así un poquito más de 2 en 2 aquí puse otro número un número 10 ahora sí y hacia punta puse otros números 8 ya una vez de esto vamos a ponerle también hacia área de cutícula esto es porque mi amiga me pidió este diseño que tuviera bastante pedrería entonces yo quise solamente tampoco saturar lo que es el diseño con tanta pedrería pero este si de perdida decorar dos uñas que fue la de el decoré la del dedo meñique y esta que es la del dedo medio creo que si la del dedo medio y bueno vamos a estar haciendo la misma la misma aplicación de cristales o si de cristales hacia área de cutícula lo vamos a ir aplicando muy bien tratándolo de dejarlo más recto chicas para que se vea el diseño bonito que se vea uniforme que se vea pues bonita la decoración ya una vez después de haber pegado los cristales vamos a empezar a poner a aplicar el gel finalizador que estoy utilizando el de elegance recuerden que este gel lo venden en mi ciudad donde yo reedico donde yo vivo no sé dónde lo puedan no creo que lo que lo encuentren por internet o algo así porque pues aquí es donde lo venden esa tienda donde voy yo y compro cosas de materiales para uñas entonces no creo que lo puedan conseguir en pues en internet ya una vez de aplicar el gel les voy a enseñar el resultado esperando que les haya gustado esperando que te suscribes te suscribas si no estás suscrita o suscrito a este canal y andas de casualidad por aquí te invito a que te suscribas en el botoncito rojo que está debajo de este video y que le des un click a la campanita que está a un costado para que youtube te notifique cada vez que yo subo un video y pues te invito a que me sigas por instagram también debajo de la descripción estará el link a mi instagram si me quieres seguir bienvenidos todos por aquel lado también y pues déjeme tu super like si te ha gustado este diseño que te pareció si te las pondrías y esperando que les haya gustado bastante este video y pues que más les puedo decir chicas ya me lo se va a acabar el video ya solamente se las estoy mostrando un poquito aquí este perdón en el desenfoque que ya lo arreglé y pues a mi la verdad me gustaron bastante se me hicieron muy bonitas aunque estuvieron un poco largas pero si estaban muy bonitas y coquetas y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo y nos vemos hasta el próximo video chaito valdez chaito valdez chaito valdez chaito valdez chaito valdez